... Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, voy a hablarle de un problema que es muy actual, muy actual. Es la intensidad, la intensidad con la que vivimos muchas veces. Podríamos ponerle otras palabras, podríamos hablar de la aceleración, de la velocidad. Podríamos ponerle muchas palabras. Pero es verdad que un mal de nuestro tiempo, una característica de nuestro tiempo, es la intensidad, la aceleración, la velocidad. A la que vivimos. Es muy frecuente escuchar esto, decir, bueno, es que yo elijo a esta empresa porque me trae los paquetes o me sirve en tres horas. Y la otra anterior tardaba cinco horas y la otra tardaba ocho horas. No, pero es que esta me trae las cosas en dos horas, las tengo aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué hay que hacer para hacer ese servicio en dos horas? Pues esto hay que ir con una aceleración inmensa. Inmensa. Hay una intensidad, hay una aceleración que procede de dentro de nosotros y otra que procede de fuera de nosotros. La sociedad en la que vivimos es la sociedad del dinero. La sociedad en la que vivimos es un mercado con todas las de la ley. Y en un mercado, un mercado funciona a base de competencia, de competitividad, de aceleración y de prisas. ¿Por qué? Porque para vender el producto que yo tengo, tengo que venderlo antes que otros que tienen el mismo producto o un producto parecido. Y para ser yo el elegido, aquellos que van a recibir mi producto, lo quieren recibir rápido. Entonces yo vendo, aparte del producto, vendo rapidez, vendo aceleración, vendo intensidad en los movimientos y en la acción. Y cuando llega, cómo llega y a qué hora llega. Y esto es un problema de nuestra sociedad, que hemos creado tal nivel de lucha, de aceleración, de competencia, de velocidad, que vamos ya como un bólido de fórmula uno. Queremos ir como si estuviéramos en una gran pista de carreras. Hay otra intensidad que procede de dentro de nosotros, de la estructura, de aquello que hemos construido en nuestra vida, teniendo en cuenta toda la dinámica de nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida dentro de nosotros. Esta intensidad interior, muchas veces, tiene un origen muy lejano. Tiene un origen muy lejano. ¿Por qué? ¿Por qué nos vemos obligados? ¿Por qué nos vemos presionados, acelerados, pero en este caso, desde dentro, a ser intensos? A querer rendir mucho, a querer hacer mucho, a querer hacerlo todo muy bien, a querer hacerlo todo muy perfecto, a querer hacer mucho y muy perfecto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos aquella imagen de nosotros mismos que nos ofrece esa forma de vivir. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en algo, en algo, y lo hago, yo siento que lo hago muy rápido, lo hago muy bien, que me sale muy perfecto y que tengo una gran capacidad, una gran inteligencia y una gran solvencia, todo eso es como un espejo en el que yo me miro y me veo a mí mismo muy guapo, muy bien y muy guay del Paraguay. Y eso, a ese narcisismo de la imagen, a ese narcisismo de tener una imagen fuerte, potente de nosotros mismos, le gusta, le gusta, le gusta. Hay otra razón, por tanto, uno de los orígenes de la génesis de esta intensidad, es que necesitamos, todos los seres humanos, necesitamos tener una buena imagen de nosotros mismos. ¿Quién no necesita tener una imagen de él mismo? ¿Quién no necesita tener un espejo en el que el mirarse y verse bien? Si hay muchas, por ejemplo, ahora está muy de moda el ejercicio físico, está muy de moda los gimnasios, está muy de moda el cuerpo. ¿Por qué? Porque mucha gente genera narcisismo hacia él, genera un narcisismo, construye hacia él, para él, un narcisismo a través de verse bien en su cuerpo, de verse fuerte, ágil, de estar en el peso ideal, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora está muy de moda el narcisismo a través del cuerpo. Entonces, necesitamos esa intensidad porque necesitamos tener una imagen de nosotros mismos. Pero, ojo, porque sentir una necesidad tan grande de esa imagen tiene que ver también con que nos ha faltado algo. ¿Qué nos ha faltado? Pues nos ha faltado que en nuestra infancia, que en los cimientos de nuestra vida, no pudimos tener una buena imagen de nosotros mismos. Porque quizá no nos sentimos suficientemente queridos, no sintieron pasión por nosotros, no nos sentimos suficientemente abrazados, besados, y como enaltecidos y valorados por esa familia en la que partimos, de la que fuimos. Y entonces, ha dejado, todo eso ha dejado en nosotros una herida, una imagen mala. No podemos querer a esa imagen mala que hay construida dentro de nosotros. Y entonces, a través del esfuerzo, de la intensidad, de la aceleración, de una velocidad exagerada, queremos, queremos vernos a nosotros mismos mejor. Pero, ojo, porque la intensidad mata, la aceleración mata, la velocidad mata. No mata solo yendo en un coche a una velocidad exagerada. Mata también llevando una vida a una velocidad exagerada. Muchos problemas actuales, por ejemplo, ictus, derrames cerebrales, problemas psicológicos, problemas con los demás, problemas en las relaciones, proceden de que no tenemos la suficiente tranquilidad como para tener una relación buena, una relación agradable, una relación serena. Vamos crispados, vamos nerviosos, estamos como para que nos metan la cerilla y nosotros explotar. Entonces, explotamos enseguida, explotamos con la política, explotamos con la religión, explotamos porque no toleramos algo diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, atacamos lo diferente, no podemos tolerar que otros piensen de diferente manera a nosotros, y eso nos crispa, nos pone muy nerviosos, nos pone agresivos y nos pone violentos. Por tanto, tenemos que recuperar la calma, tenemos que detenernos, detenernos. Esta palabra de detenernos tendría que ser el eslogan de este tiempo. Deténganse, paremos todos, no nos aceleremos de esta manera. Si al final, al final, señores, va a dar igual, quizá ir a 80, que ir a 160. Al final, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a llegar antes? ¿Media hora antes? ¿Una hora antes? A ese, al fin de trayecto, vamos a llegar una hora antes, y eso, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene si en el camino nos podemos dejar la vida, nos podemos dejar la felicidad, nos podemos dejar el vivir con una cierta satisfacción, con un cierto placer, con un amor sensato y sereno hacia nosotros mismos. Tenemos que detenernos. Tenemos que ponernos objetivos más razonables. No objetivos tan exagerados, tan exagerados, porque muchas veces los objetivos que nos ponemos ya en sí mismos nos obligan a una gran velocidad, a una gran aceleración. Nos amargamos la vida. Tenemos que detenernos. Y podemos hacerlo, no lo creamos imposible, pero para eso tenemos que renunciar, tener la capacidad de renunciar a cosas. Por ejemplo, imagínese usted que usted ha programado un día para hacer 10 cosas, pero usted sabe que hacer esas 10 cosas va a ser a base de aceleración, de velocidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos de esas 10 cosas, algunas, unas pocas. Sí, quitarnos cosas. Y entonces tendremos más tiempo para hacer lo que tengamos que hacer más tranquilamente, a menos velocidad y con una sensación interna de estar más tranquilos, más relajados, más serenos. Esto tiene que ser el lema de nuestro tiempo, porque si no somos seres tironeados. Nos empujamos unos a otros, nos empujamos y nos tiramos al suelo unos a otros y nos pisamos. Nos pisamos. Le pisamos la cabeza al otro. Esa empresa que quiere abarcar tanto, que quiere hacer tanto, que quiere ser tanto. ¿Qué tiene que hacer para eso? Pues tener objetivos absolutamente disparatados. Y nosotros en nuestra vida podemos tener también objetivos muy disparatados. No hace falta ser tan famosos, no hace falta ser tan guay, no hace falta ser tan perfectos, no hace falta tener tanto dinero. Con tener lo suficiente para vivir, eso está bien. ¿Para qué queremos más? Yo a veces, yo a veces se lo digo con sinceridad, si a mí un día, yo no he hecho a la lotería, pero si echara y me cayera una millonada, a mí eso, se lo voy a decir, a mí me amargaría la vida, no se pueden imaginar ustedes, qué iba yo a hacer si de la noche a la mañana me encontrara con una serie de millones de euros. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Qué iba yo a hacer yo con eso? Si yo, para vivir medianamente bien, tengo lo suficiente. Yo no tengo mucho dinero, ni tengo mucho de nada. Pero, ¿para qué quiero mucho de todo? No, prefiero un poco y no mucho, porque de esa forma yo puedo vivir con menos velocidad, con menos aceleración, con menos exigencia, con menos presión, y sin empujar, sin apretar, sin pegar al otro una patada para decirle, venga, 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 corre, 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 corre. Señores, el lema de nuestro tiempo, detengámonos, parémonos, desaceleremos, vamos tranquilos a hacer nuestro viaje, vamos a disfrutar del paisaje, vamos a disfrutar de una velocidad que no nos lleve a rastras, vamos a disfrutar del paisaje de la vida, vamos a disfrutar de este mundo, vamos a disfrutar de la amistad, vamos a disfrutar de la sexualidad, vamos a disfrutar del amor. Miren, no es lo mismo, no es lo mismo, lo digo así, pegar un polvo así, a toda velocidad, que pegar un polvo tranquilamente, haciendo el amor con tranquilidad, disfrutando de todos aquellos momentos, de ese gran momento que es hacer el amor con una persona a la que te atrae, y con la que quieres estar a gusto. Pues nada, yo les voy a decir a ustedes, peguemos el polvo de nuestra vida de otra manera, de otra manera, porque si no, esa eyaculación, sea masculina, femenina, será una eyaculación, sí, será potente, pero al final te dejará así con una sensación de decir, sí, pero, joder, no, no, no me ha gustado esto, no me ha terminado de gustar esto, no me ha dejado buen, no me ha dejado buen recuerdo, no me ha dejado buen sabor, bueno, pues, echémosle un poquito de sal a la vida, no demasiada, un poquito. Gracias.